que bueno es volver sean todos bienvenidos a cineando el día de hoy hablaremos de uno de los ganadores de los premios oscars una película que por su banda sonora sus actores su director y el cómo cuenta la historia se ganó el premio a la mejor película del año pónganse incómodos y colóquense en sus gafas de soldadura porque hablaremos de Oppenheimer nos llevan 12 meses de ventaja 18 como es posible que sepa eso tenemos una esperanza el poderío industrial y la innovación científica de los estados unidos se conectan aquí un laboratorio secreto mantengan a todos ahí hasta que termine construye un pueblo y construya lo rápido si los científicos no vienen con sus familias no conseguiremos a los mejores porque iríamos a la mitad de la nada hasta quién sabe cuánto porque porque qué tal porque es lo más importante que va a pasar en la historia del mundo serás el gran improvisador pero esto no podrás hacerlo en tu mente el mundo va a recordar este día nuestro trabajo asegurará una paz que la humanidad nunca ha visto hasta que alguien haga una bomba más grande usted es el hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos y el mundo no está preparado la película comienza con una cita de prometer ser de la mitología griega quien le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres sin darse cuenta que también le dio la capacidad de destruir al mundo esta cita tendrá más peso más adelante durante la segunda guerra mundial el mundo estaba acechado por nuevos descubrimientos pero sin duda el que cimbró totalmente el mundo fue el anuncio de crear un arma de destrucción masiva basado en los descubrimientos más recientes que se habían hecho hace mucho tiempo gracias a Albert Einstein y sus estudios sobre la física cuántica la cinta nos sitúa en esta carrera armamentística donde uno de los grandes genios del momento Robert Oppenheimer encamina a un grupo de personas en un proyecto de crear la bomba atómica el proyecto Manhattan sin embargo la cinta como otras películas del director Christopher Nolan nos trasladan del presente pasado y futuro conocemos como Oppenheimer pasa de ser un hombre común al creador de la bomba atómica y como éste lidió con las repercusiones de sus actos como la escena en donde está dando un discurso de victoria a sus trabajadores él empieza a sentir interiormente el temblor de un estallido seguido de una luz intensa desintegrando a todos los presentes se imagina los cuerpos carbonizados y las familias japonesas llorando devastadas por la muerte de sus seres queridos escenas como ésta y el uso de blanco y negro para las escenas objetivas y el color para las escenas subjetivas hace que la película en cierto modo lleve a entender al público por lo que la gente hizo las cosas que hizo pero al mismo tiempo preguntándoles si deberían o no haberlas hecho William Murphy parece estar en el rol de su vida como un trastornado hombre que jamás fue totalmente comprendido egocéntrico, egoísta pero sobre todo brillante Murphy logra realmente personificar cada uno de sus momentos verosimil y muy humana la transformación del esperanzado y beligerante joven al desilusionado y roto viejo se siente muy honesta la película está totalmente basado en el diálogo y la música cosa que podría ser aburrida para algunos pero tiene un thriller que desde el minuto 1 no hace más que intensificarse enganchándote de una forma hermosa a la trama la fotografía de la película es increíble razón por la cual ganó en estas categorías para mí el momento visualmente espectacular fue en una de las pruebas de la detonación la música que la acompañaba y el momento te generaba una sensación inquietante de cierta forma te quedabas maravillado a la explosión pero a la vez te genera esa inquietud y arrepentimiento de haberlo presenciado y creado ahora me convertí en la muerte el destructor de mundos la película habla de las razones y circunstancias por la cual se creó la bomba atómica es una biografía de un científico que cumpliendo con su deber de darle a Estados Unidos una forma de acabar con todas las guerras y que sin querer provocó la cuenta regresiva del fin del mundo espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo de hacerlo no se olviden de darle like suscribirse comenten todo lo que quieran comparten el vídeo y con todo hasta la próxima Cinefilos ¡Chao! se imaginan los cuerpos carbonizados y la familia japonesa ¡No! ¡Iba también! ¡Iba también!